Buen día a todos los peloteros de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido más del canal. La selección peruana se medirá en condición de visitante el jueves 16 de noviembre ante su similar de Bolivia en un duelo válido por la jornada 5 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Será un choque entre dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla, por lo que podría ser un punto de quiebre. En ese sentido, Renato Tapia restó importancia al factor altura, 3.5813 metros sobre el nivel del mar, y pidió evitar triunfalismos. Pensamos que no hay excusa, no hay altura que valga. Tenemos que ir mentalizados en que va a ser un partido duro, que será luchado. Ellos también buscarán lo mejor, pero no tenemos que darle vuelta al asunto y salir a jugar como sabemos. Fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa en la Videna. De la misma manera, valoró su actualidad futbolística y solicitó a todo el Perú que trate de no pensar en que la bicolor va a estar por encima de los locales, pues ambas escuadras están enfocadas en salir del fondo del proceso clasificatorio. Me siento muy bien. Físicamente creo que he mejorado muchísimo. El que piense que vamos a allá y seremos superiores y que las cosas van a ir bien, está totalmente equivocado. Bolivia siempre en casa es muy complicado. Si bien es cierto que prácticamente estamos en las mismas condiciones, creo que no podemos dar un partido tan difícil así por sencillo. Hay que enfrentarlo como tal. Sabemos que los dos estamos necesitados de puntos y va a ser un partido muy lindo y complicado, declaró Tapia. Y es que la selección peruana está ubicada en el penúltimo lugar de las eliminatorias 2026 con solo un punto producto del empate ante Paraguay en Ciudad del Este. Ante Brasil, Chile y Argentina perdió, por lo que intentará revertir su situación ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. La verde cambió de entrenador, salió el argentino Gustavo Costas y lo relevó el brasileño Antonio Carlos Sago, quien buscará reconducir el rumbo del equipo, teniendo como primer rival a la blanquirroja en el estadio Hernando Siles de La Paz. Mezcla de juventud con jerarquía en Perú. Ante ese panorama, Renato Tapia rescató el aporte en los jugadores jóvenes que han ingresado al plantel, que sumado a los elementos de experiencia, se enfocarán en llevar al equipo a los puestos de clasificación a la cita mundialista. Sabemos de la calidad que tenemos. Los jugadores que poco a poco se están dando a conocer, entrando en el grupo, se nota en los entrenamientos y en los partidos. Es un proceso, son tres años largos. Hemos merecido más de lo que tenemos hoy en día, pero somos conscientes de que el grupo puede manejar este tipo de situaciones. En este momento sale a relucir la jerarquía, el poder y coraje que hay dentro para revertir la situación, sostuvo Renato. Sí, bueno, me siento muy bien físicamente, me siento que he mejorado muchísimo en las últimas semanas, también con partidos, creo que he mejorado. Sí, sí y no, lo de Bolivia, creo que el que piense que vamos allá y vamos a ser superiores y que las cosas van a ir bien, está totalmente equivocado. Creo que Bolivia siempre en casa es muy complicado, si bien es cierto, estamos prácticamente en las mismas condiciones, creo que no podemos dar un partido así tan difícil por sencillo. Así que enfrentarlo como tal, sabemos que los dos estamos necesitados de puntos y va a ser un partido muy lindo, muy complicado, como le dije, así que a tratarlo como tal. Sabemos lo que podemos dar, sabemos la calidad que hay en el grupo, sabemos que también tenemos jugadores jóvenes que poco a poco se están dando a conocer, poco a poco están entrando en el grupo con más confianza, se notan no solamente en los partidos sino en los entrenamientos, entonces creo que es un proceso, es un proceso, son tres años largos, creo que estamos en la fecha 5-6 y bueno, sabemos que queremos puntos, sabemos que de repente hemos merecido más de lo que tenemos hoy en día, pero estamos muy confiantes en que este grupo sabe manejar este tipo de situaciones, que sobre todo en estos momentos sale a relucir la jerarquía, el poder que hay dentro del grupo y coraje para poder revertir esas situaciones, así que yo estoy muy confiado en que la gente va a estar al 100%, va a estar mentalizada en querer sacar puntos y creo que eso es lo que a mí también me lleva a poder rendir muchísimo mejor. Siempre que llega alguien que ya estuvo y que ha tenido mucha importancia en el grupo se valora, se valora sobre todo por lo que da el grupo, dependientemente de lo que pueda dar futbolísticamente, no solamente regreso a Lucas sino también de Edison, creo que para nosotros es algo que nos da fuera de lo futbolístico, que mucha gente no lo ve, en su momento se habló también de otros jugadores que aportaban muchísimo más fuera del campo que dentro y creo que eso hace que el grupo sea muy bonito y sobre todo esta competencia sana que hay, se potencia. Así que estamos muy contentos de que Gianluca regrese, de que Edison también esté incluido en la lista ahora, que obviamente se le extrañaba y creo que van a aportar muchísimo. Y bueno, lo de central, lo volante, siempre lo he dicho, me gusta más de volante, pero si el profe decide que juega atrás, al costado, donde sea, yo lo voy a hacer, voy a dar mi 100% y sobre todo ayudar al equipo que es lo que más quiero. La última final de la Liga 1 se disputó entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Justamente, los equipos rivales protagonizaron una nueva edición del Clásico Nacional. Y si bien el campeonato acabó con el título nacional a favor de los cremas con la victoria de 2 a 0 en Matute, no dejan de ser las instituciones más populares del país y que cada temporada luchan por los títulos locales. En ese sentido, Gianluca Lapadula fue consultado por la posibilidad de defender a alguno y sorprendió con sus respuestas. En una entrevista para el diario Deportes, el bambino recordó a los trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol que le ayudaron a agilizar sus trámites para la obtención del DNI, entre ellas, Nicolás Rey, ex jefe de comunicaciones, y Antonio García Pai, ex gerente de selecciones nacionales. En cuanto al primero, ahora se desempeña como gerente de asuntos públicos y corporativos en la entidad íntima. De hecho, el delantero de Cagliari admitió que son buenos amigos y que hablaron sobre la chance de ir a dicho equipo en un futuro. Yo con él, nos gusta bromear. Me escribió hace una semana y bromeamos, dijo. Por su parte, el actual asesor externo de la institución Merengue tendría interés en llevarlo al compadre y no descartó que se dé más adelante. Se dicen muchas. Yo siempre digo que me encanta y amo el Perú, pero nunca se sabe. En este momento, estoy muy enfocado con mi selección y Cagliari. Tengo un año más de contrato, declaró. ¿Cuánto tiempo más jugará Gianluca Lapadula? El atacante contestó a ello y declaró lo siguiente. Ojalá pueda jugar 10 años más. Pero yo lo que sé es que en Perú me siento bien, sobre todo por lo que he visto. No lo sé. Lo que quiero son los próximos dos partidos con la selección. Vuelta a la selección peruana. Por otra parte, Lapa se refirió a su regreso al combinado patrio y lo que fue su última lesión en el tobillo derecho. Tengo muchas expectativas en cuanto a la fecha doble. El año pasado, en la semifinal de la Serie B, se me rompió el tobillo derecho contra el Parma y tuve que aguantar hasta el final. Decidí operarme este verano y ahora me siento muy bien. Me operé el 27 de julio y volví al 20 de octubre a jugar de manera oficial con el Cagliari, señaló. ¿Todavía tienes en mente el partido contra Australia? ¿El repechaje sigue doliendo? Sigue conmigo, es cierto. Es algo que no voy a olvidar por la decepción que me dio y también quiero decir que es algo que me empuja mucho, me ayuda mucho a sacar algo más de mí mismo y entonces sigue conmigo. Yo creo que es la única manera de borrar este partido y de clasificar el Mundial. No hay otra manera. Mira, no pude ver los partidos porque aquí era muy tarde, pero yo creo que tenemos todo para recuperar los puntos, los partidos y sobre todo en esta fecha hay que creerlo. Mira, yo creo que todos los partidos de clasificatoria son muy importantes, de verdad. Pero creo que este momento es mucho más importante de los equipos que enfrentaremos. Y entonces no voy a pensar en los equipos, voy solo a pensar a superar este momento. Y yo sigo, yo creo que podemos levantarnos una vez más sin problemas, sin dudas, porque somos un muy buen grupo, lo tenemos todo y creo que con esto lo vamos a sacar adelante. Y bueno mis amigos de Gol Viral, gracias por mirar nuestro contenido. Ya saben que pronto nos volveremos a encontrar con más videos aquí en tu espacio favorito.